Y vamos con tres noticias del mundo que tenés que saber para entender lo que está pasando. Quiero arrancar por un estudio que se publicó en la revista Nature, que hace hasta acá el análisis más exhaustivo respecto de investigaciones sobre los efectos de la soledad, algo que sobre todo después de la pandemia tiene mucha actualidad. Y este análisis de una enorme cantidad de estudios realizados en distintas partes del mundo que incluyen investigaciones sobre más de dos millones de personas, llega a la conclusión de que por cualquier causa, sin importar la causa específica que lo termine desencadenando, hay un aumento de 14% del riesgo de la muerte producto de la soledad, de estar aislado y solo respecto de otras personas. Esto que puede terminar agregando, por ejemplo, muertes por enfermedades cardiovasculares, por otro tipo también de afecciones, incluso producto de la drogodependencia o también incluso del suicidio, todo esto asociado a la soledad según este estudio. Y que puede agravarse y agrandarse en términos porcentuales si está asociado también a otras cuestiones. Tema para mirar muy de cerca. Bueno, James Talley, estamos hablando de un importante banquero, del J.P. Morgan, que está bajo la mira. ¿Por qué? Porque está cada vez más en evidencia sus vínculos con Jeffrey Epstein. Un vínculo que tuvo justamente con este financista estadounidense, que terminó suicidándose en la cárcel luego de que se quedaran al descubierto su involucramiento en una red de trata, de pederastía, de prostitución infantil, en las islas que tenía incluso en el Caribe. Bueno, lo contrató a Epstein como asesor especial. Por eso ahora este banquero de J.P. Morgan muy en la mira. Y en Brasil, fíjate esta noticia, 28,7 toneladas de aletas de tiburón que terminaron siendo incautadas, récord absoluto. Bueno, tiene distintos usos, miles de tiburones muertos justamente por este tema para este tráfico ilegal, para este comercio irregular justamente en Brasil. Esto iba a ser justamente utilizado para distintos fines. Bueno, terminó siendo incautado por las autoridades brasileñas en lo que es, insisto, una incautación récord de aletas de tiburón.